Pítame su cara en punto Cuando yo lo rimo te juro que te dejo en archivo punto Déjamelo a banco vacío sin poli Porque soy payaso y ando con mi conjunto No, no vayas corriendo hermano, no vayas de prisa Tienes que entender que casi es noche y llega la brisa ¿Qué me estás diciendo? No me digas nada de eso Que nada de eso va a cambiar mi felicidad y sonrisa Porque este solo me da pereza Y detrás de esta felicidad solo me da tristeza ¿Y saber por qué este la cota? Es payaso de los adictos Porque tu nariz siempre explota Ya perdiste la primera, haz el plan B Tienes que entender que yo si soy aquí es el que saca tu la sangre ¿Qué me estás diciendo? Es cierto, perdí Pero mis zapatos te quedan muy grandes Me quedan muy grandes, me quedan muy grandes Porque a todos les quedas así, siempre ya se expande Yo te rompo cabeza, soy un payaso en una fiesta En freestyle siempre soy la sorpresa Siempre soy la sorpresa, pero no me diría en cajita feliz Tienes que entenderlo, por eso yo aquí a revivir Es normal, yo soy como los nubes de Denver Pero en tu caja ya no acabé tu fin Nunca me ganaste, ya les tapa Oye no me ganaste, pedazo de rata Y no hablo de fluir, no hablo de morir He matado más que el payaso de Cuernavaca El payaso de Cuernavaca ya te jala Tienes que entender que vengo lujas ya te mata ¿Qué es lo que me estás pasando? Hoy soy la rata, pero este me parece ya se pasa Ya se pasa porque estoy improvisando y se contiene Porque ahorita doy un poco ya mi ADN Ya me gané y no menciono a ustedes Porque solo soy mi payaso pa' mente Si, pero la mayor enfermedad no es la risa Por eso es que yo vengo hermano, como el parafisa Tengo que lo espiar, lo que vos arruinaste Pero soy bien 20 payaso, hoy en día me tengo que hacer sastre Vos te haces sastre Pero en el cumpleaños la cagaste Como contaron, la cagaste Fue en papel, para eso te pagaste No la lanzaste, es cierto En el cumpleaños vos me pagaste Pedazo de ataqueño Y si el globo pienso es que me voy a espada Tien, dos, aplauso, aplauso Uno, élite